Antes que nada quiero dar las gracias por el apoyo increíble que me disteis en las firmas en la Feria del Libro de Madrid. Yo de verdad no esperaba tantísima gente, o sea, flipé en la primera porque tenía cola al llegar y hubo un montón de gente. Pero es que lo del sábado fue algo abrumador, o sea, empecé unos minutos antes de la hora programada porque ya había gente en la cola. Terminé un rato después porque seguía llegando gente y es que prácticamente no paré de firmar. La gente me contaba unas cosas increíbles y de verdad muchísimas gracias, o sea, no tenéis ni idea de lo que significáis para mí, de lo que significa para mí que vayáis a las firmas, que me deis vuestro cariño, así que de verdad muchísimas gracias. Y bueno, ahora quiero contaros primero cómo está la situación de la llegada del libro El fuego en el que ardo a Latinoamérica. Ya está disponible en Argentina, en Perú y en Guatemala, como mínimo está en las librerías Artemis. Además ya está de camino a varios países, entre ellos Chile, que debería llegar a final de junio o principios de julio. Estados Unidos, Costa Rica y Colombia. A México, por desgracia, se va a retrasar un poquito, ha habido un cambio de distribución, así que tardará un poco más. Pero desde que tenga noticias lo contaré por aquí, por mis redes sociales y por todas partes. Y ahora sí os voy a hablar de la publicación de mi próxima novela. El otro día firmé el contrato con Plataforma Neo, así que estoy muy contento. Ya delante cosillas, en la Blogger Litconi puedo confirmar que saldrá a principios del año que viene. Todavía falta por confirmar el mes, pero es seguro que será a principios. ¿Y qué novela es? Pues es un companion del fuego en el que ardo, un poquito como Doctor Who, solo que sin viajes en el tiempo, ¿vale? El libro es la historia de Darío, un personaje del fuego en el que ardo, y ocurre en paralelo al primer libro. De hecho, comienza al mismo día, aunque termina un poco después de la historia principal, pero es una novela que funciona como independiente. Y es muy importante que señale esto, es un libro que funciona como independiente, porque para mí era muy importante que ambas historias fueran autoconclusivas, y que se pudiera leer una sin haber leído la otra, un poco como pasa con los libros de Stephanie Perkins. Se entienden mejor las cosas leyendo las dos, se captan más detalles, más guiños, pero puedes leer el libro de Darío sin haber leído la anterior perfectamente. Y es que ambas historias son muy diferentes, son radicalmente diferentes, aunque ocurran en el mismo marco temporal. Los que hayáis leído el fuego en el que ardo sabréis que Darío es un personaje muy importante, pero que apenas aparece en el libro. Este libro cuenta todo lo que hay detrás, todo lo que no se ve ni se intuye siquiera casi en el libro anterior. Por tanto, no será el típico libro que cuenta la misma historia desde el otro punto de vista y demás, sino que va muchísimo más allá. Además, el libro es bastante psicológico, por así decirlo. Yo soy un apasionado de la psicología, de hecho fue mi segunda opción de carrera, y en la carrera que hice elegí una asignatura de psicología porque me había quedado con esa espinita. Incluso he llegado al punto de leer libros de psicología de mi madre porque soy así de friki, así que sí, me gusta mucho andar en la psicología de los personajes. Y Darío es un personaje muy roto por dentro, así que contar su historia ha sido un verdadero reto. Darío tiene muchísima culpa dentro y sufre una serie de pesadillas recurrentes, que lo atormentan bastante, así que el libro tiene bastantes momentos oscuros e incluso sangrientos, que ha sido bastante difícil escribir. Es una novela bastante arriesgada, más que la anterior, casi experimental en algunas cosas, pero no sé, me gusta ponerme retos cuando escribo, así que eso hecho. Aunque la novela funcione como independiente, creo que para quien haya leído el primer libro aportará mucho. No solo se ahonda mucho más en el personaje de Darío y se comprenden mejor sus motivos y sus acciones y demás, sino que también se resuelve alguna cosilla, algún misterio, se ven cosas que pasan después de que termine la historia, y más no digo para no caer en spoilers, ¿vale? La historia que se cuenta con flashbacks en el fuego en el que Arda aparece aquí contada con detalle. Así que a quien le interese saber cómo empezó todo, creo que le gustará. Y ya sí que sí, me voy a callar porque al final siempre hablo demasiado. En cuanto al título, tengo dos opciones, una la tenía desde el año pasado, y la otra se me ocurrió hace unas semanas, no sé con cuál quedarme, ¿vale? La primera es el hielo... La segunda es el hielo... Os he pillado, ¿eh? ¿De verdad pensabais que os lo iba a decir? Pues no. Pero cuando lo tenga decidido, os prometo que lo contaré. Y bueno, ya sabéis que en los próximos meses iré contando más cosillas poco a poco. En otoño enseñaremos la portada, dado que el book trailer del otro libro gustó mucho, también haré uno para este. Así que estad atentos porque después del verano irá habiendo más información. Y bueno, eso es todo por el momento. Para terminar quiero daros un gracias enorme por todo el apoyo que me habéis dado con el libro, todo el cariño, todos los mensajes, o sea, todo. Ya hice un vídeo sobre eso, pero es que nunca viene mal recordarlo. Y es que en serio me dais la vida con vuestro apoyo y vuestro cariño. Así que muchísimas gracias. Y por último recordad que podéis darle me gusta si os ha gustado el vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales, comentad qué os ha parecido la noticia, y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos próximos vídeos. ¡Adiós!